Apaga las luces de la cocina. Son las 5 de la tarde y en la casa de esta familia inglesa es el momento ideal para apagar luces y electrodomésticos. Voy a ahorrar algo de dinero en la factura de la luz porque mi suministradora de energía Octopus me reembolsará una parte. Aún así, lo principal es descongestionar la red eléctrica para que no volvamos a depender de las centrales térmicas de carbón. Como consumidores es muy importante que sepamos apagar la luz. La iniciativa de Sara busca garantizar que la demanda de electricidad no supere la oferta. Las compañías energéticas en Reino Unido advierten de la posibilidad de cortes energéticos sobre todo si Rusia corta el suministro de combustible a Europa. En un contexto de alza de precios de los alimentos y servicios la situación se pondría aún más difícil para familias como la suya. Por eso Sara y sus hijos están encantados de cooperar. Si no estás usando un aparato, se puede ahorrar apagándolo. A partir de las 5, la iluminación de los dispositivos proviene únicamente de baterías y también de la cálida llama de una vela.